Mi nombre es Leonel Riática, nos encontramos en Madrid, Cundinamarca y el cultivo que estamos manejando es el cultivo de papa en sus diferentes variedades. Este cultivo tiene algo más de 20 hectáreas. La capacidad que tiene este cultivo en cuanto a toneladas, ahorita mismo tenemos el dato de algo más de 50 toneladas por hectárea, eso puede variar bajo las condiciones de lluvia o de verano. La polilla guatemalteca como ya es conocido hace un daño voraz en todo el tubérculo que finalmente es lo que el agricultor necesita comercializar. El beneficio que hemos obtenido con Destello en cuanto a la producción del cultivo de la papa es que como producto comercialmente ha tenido una mejor comercialización, es decir al momento de su venta el producto sale limpio, es un producto que favorablemente quien viene a comprar está viendo que se lleva un buen producto en buena calidad y en buena cantidad para el agricultor. Yo recomiendo Destello por la protección que tiene en los cultivos, en el cultivo de la papa obteniendo así unas cosechas favorables y unas cosechas de buena calidad y en buena cantidad, entonces por eso recomiendo Destello.